Atremo Plus es un complemento alimenticio rico en L-Dopa, 100% de origen vegetal. Atremo Plus ¿Cuáles son los beneficios de la L-Dopa? Los expertos estiman que perdemos alrededor del 10% de nuestro potencial dopaminérgico por década a partir de los 20 años. Se sabe que la L-Dopa favorece la fluidez de los movimientos, mejora el equilibrio y la cognición y reduce los temblores y la rigidez. La L-Dopa también tiene un impacto importante en la regulación del estrés, el estado de ánimo y la fatiga mental. De forma más general, la L-Dopa permite mejorar el dinamismo motor y mental. Atremo Plus se elabora a partir de Vicia Faba L, una variedad de haba naturalmente muy rica en L-Dopa. Esperamos que Atremo Plus le ayude a mejorar su calidad de vida y la de sus seres queridos, como ya ha hecho con muchos de nuestros clientes. Atremo Plus Para tu bienestar cotidiano